De nuevo en Colombia, la policía en Neiva capturó al hombre señalado de iniciar una balacera que le causó graves heridas a un niño de apenas nueve años cuando observaba un partido de fútbol. Según las autoridades, alias Andresito disparó contra el pequeño cuando intentaba asesinar a otro hombre que se encontraba en ese lugar. El menor permanece hospitalizado y según el reporte médico, se recupera satisfactoriamente. Alias Andresito, según la policía, tenía antecedentes por robo y quedó a disposición de las autoridades. Teníamos tras las pistas este sujeto, con las declaraciones y con toda la labor de policía judicial, se logró establecer que este sujeto era alias Andresito, el que había atacado y herido a ese menor de nueve años.